Gracias por ver el video. Un segundo debate hablando de un término que imagino que todos manejaen, que todos compartís y que está todos los días en el mercado de grupos que escuchamos y es transformación digital. Todo el mundo habla de transformación digital, hay másters en transformación digital, todas las compañías están transformándose digitalmente, hay muchos especialistas en transformación digital y todo este rayo. Me recuerdo un poco cuando se hablaba de marketing viral y era como, ibas a cualquier sitio y te decías, quiero que hagas una pieza viral que llegue a otros millones de personas y era como que te podía poner a hacerlo y que salía como churro. Bueno, pues esto de la transformación digital es un poco igual, todo el mundo habla de transformación digital y no sé muy bien si la gente entiende lo que supone un proceso de transformación digital en todas las áreas, desde el punto de vista social incluso en la propia sociedad o en los grupos de anunciantes, en los clientes, en sus estructuras, en los productos, en la forma de relacionarnos, etc. Hay un reciente estudio que han hecho la gente de ESIC y de NIOBORRAO, que dice que tan solo el 19% de las compañías en España están enfrentando un proceso serio de transformación digital, digital, lo cual a mí cual no me ha dado mucho la atención, viendo que hablamos todos mucho de esto y dándonos cuenta de que realmente hay muy pocas compañías que lo están aprendiendo y me lo están aprendiendo con seriedad. Yo tengo mis propias reflexiones sobre todo esto, después de estar trabajando muchos años en todo esto, pero sí que me gustaría escuchar las vuestras, que sois cada uno, sois anunciantes, sois clientes, sois compañías, clientes, productos, servicios y creo que va a ser muy interesante escuchar lo que tenéis que contarnos. Voy a empezar por aquí, por Alberto, y voy a empezar con una pregunta que voy a hacer a todos. Es una pregunta abierta y de debate y quiero que me gustaría que podáis contestar a todos. ¿Cuál pensáis que pueden ser las causas que frenan este proceso de innovación, desde mi punto de vista más que de transformación digital, de innovación en todas las áreas de las compañías para transformarlos, para cambiar todos estos productos y servicios hacia un target o hacia un producto que utiliza más la tecnología y que depende más de la tecnología de cada día? Bueno, yo creo que en España probablemente el efecto de la crisis ha hecho que muchas compañías hayan retrasado la inversión tecnológica que es necesaria para abordar la transformación digital y para ir más rápido a la transformación digital. Creo que eso está empezando a mejorar, pero tampoco creo que sea el factor más importante. Yo creo que tiene que ver con inversión en tecnología, pero tiene que ver también con inversión en personas. Los departamentos de marketing tienen que incorporar personas que sepan manejar la información, que sepan manejar los datos, que sepan crear modelos, que sepan utilizar todo esto que llamamos Big Data. Y quizá también puede haber un factor cultural muy español, que es el miedo a equivocarnos que tenemos siempre. Yo creo que tendemos todos a ir a lo seguro, a los métodos que funcionan. Yo creo que esto de la transformación digital va mucho de equivocarse, de aprender a equivocarnos. Y me da la sensación de que siempre tenemos miedo de que la alta dirección no nos aprueba hasta miedo. Es algo que al principio, claro, claro. Entonces, en la medida en la que tú pruebas cosas nuevas, te equivocas y aprendes, pues vas creando algo así. Y eso es un poco una... está demasiado cortoclacista. Una percepción muy pureza del miedo. Aquí en España, cuando nos equivocamos, parece que fracasamos. En Estados Unidos, cada vez que se equivocan, tienen que ser la única forma de aprender y de ser mejor. O sea, con estar dispuestos a la equivocación para ellos, que es lo más normal del mundo. Y nosotros, culturalmente, estar dispuestos a la equivocación es estar dispuesto al fracaso y a la frustración. Eso es tipo de acuerdo contigo, eso cambia todo mucho la perspectiva fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con innovación. La innovación tiene que ver con algo que no se ha creado, con algo que no existe, con algo que todavía no se ha destatado. Yo creo que vamos a ver, creo que está muy, en cadencia comité, con la perspectiva que tiene que ver conmas de lo mismo. Entonces, al final, tienes que hacer la labor de conocer, si tienes un consellero de general que te apoye a su institucional que a partir de ahí, no, no recuerdo, sí. Lo decíamos, no solo a la edad de... No que, eso, quizás también irle viendo un parquecito al... Y Luis, ¿qué crees? Que también muchas veces cuando las compañías empiezan a pensar que tienen que transformarse o cambiar o que tienen que innovar y se dan cuenta de que su producto no es el más pegado al canal digital, quiero decir, es un producto que no se compra a través de internet, sino en el que tienen que intervenir un movimiento hacia algo, para probarlo, para testarlo, por la razón que sea. ¿Crees que les está costando más entender que su negocio no es solamente el del producto inmediato al que se dedican en ese momento, sino que deberían pensar en cuáles son las necesidades de cliente alrededor de ese producto y abrir más? Bueno, yo creo que al final la transformación digital no puede ser un cambio en el ecosistema. Yo creo que transformación digital es un resultado de una reducción que es más amplia, yo creo que es mucho más profunda que la industria industrial y estamos solamente viendo los primeros pasos en esa dirección. Es evidentemente nuestro ecosistema en el que hacemos negocios, en el que nos comunicamos, incluso en el que la sociedad está estructurada como tal va a cambiar de una forma muy fuerte y yo creo que estos primeros conceptos, estos formación digitales lo que está haciendo es marcar quiénes van a sobrevivir en ese camino y quiénes no. Yo creo que hay un concepto de evolución muy fuerte. Lo que estabas comentando de los nativos a nivel de negocio como Uber, Paypal y demás, yo creo que tienen una ventaja tremenda porque son las que de verdad han concebido un modelo como una realidad entre ese ecosistema, pero las empresas que tienen un modelo que encima no es sustentible de comercio electrónico y demás, yo creo que muchos están bloqueando en el sentido de que consideran que la única forma de llegar al consumidor, la única forma digital es a través de la venta, cuando yo creo que va mucho más allá de la transformación digital, es cómo te comunicas con él, cómo necesitas el servicio, cómo puedes hacer información relativa del consumidor, cómo segmentas, cómo impactas a sus clientes, entonces yo creo que no hay una barrera que impide que las empresas que no tienen un bien, digamos, más fácilmente vendida a través de Internet tienen que por supuesto adaptarse al contexto actual y entender que evolucionan, pero para esto pues no pasa bastante. Realmente, siempre hablamos de Uber, hablamos de Calvify y tal, a mí siempre, no sé, por alguna razón, no sé, yo siempre pienso, coño, ¿cómo es posible que esto no hubiese hecho un amigo Rafa, un amigo Uber, no? Es decir, que Uber no hubiese sido un proyecto de innovación de un amigo Uber, no, Calvify no hubiese sido un proyecto de innovación de un amigo Uber, no hubiese pensado en vender coches, sino hubiese pensado una nueva forma de utilizar el coche, ¿no? Si no hubiese pensado una empresa que tiene esa capitalización como la que tiene ahora y cobrar mucho valor por, además de vender coches, tener esa capacidad de innovar, ¿no? Bueno, estas preguntas siempre se me plantean a mí, pero bueno, seguro que las respuestas son mucho más complejas de lo que me parece. Vamos a ver, Alberto, vamos a hablar un poco de, en este caso, de telefonía, ¿vale? Vamos a ver lo que habéis hecho con Lowe, ¿no? Yo creo que con Lowe habéis conseguido hacer, desde el punto de vista digital, desde el movimiento de opinión europea, me parece interesante, que es encontrar o digitalizar un punto de venta, ¿vale? Para un target que no suele ir a un punto de venta a hacer eso, o sea, habéis conseguido que la gente desarrolle todo, se reaccione con vosotros totalmente desde el punto de vista digital, a través del canal digital, para la gente joven, además con unos precios muy competitivos, etcétera, ¿no? Eso me parece que está francamente bien. Lo que me pregunto yo es, ¿cuál es el rol de la operadora más allá de la vera identificación de un nicho y la digitalización de la forma de llegar a ese nicho? Quiero decir, ¿cuál es el rol de una operadora en esta innovación digital, habiendo tenido los datos de tantos y tantos y tantos consumidores durante tantos años, en el futuro? Bueno, yo creo que el rol de la operadora no es diferente al de cualquier player digital. O sea, yo creo que la clave que nos trae Internet es que le aporta al consumidor una facilidad para elegir de venta, que para cambiar de operador o de banco o de cualquier otro servicio está solo a un clic y además hace que la experiencia del cliente se multiplique porque en el momento de la búsqueda los consumidores pueden comprobar qué servicios están dando otras marcas que la tuya. Entonces, el consumidor gana un poder enorme y eso es bueno porque nos hace avanzar y nos hace mejorar y nos obliga a todos a que la experiencia del cliente sea el foco en el que ponemos todos. Los operadores nos ha pasado muchas veces que ha habido otros players, como el WhatsApp, por ejemplo, que de repente saca un servicio que prácticamente elimina la función de los mensajes cortos. O Apple Pay, que lo ha hecho muy bien, que han hecho estos servicios, pues poder poner en manos del consumidor un servicio de una manera muy simple, muy fácil y muy accesible. Y yo creo que nuestro rol va por ahí. Yo creo que nuestro rol va por realmente poner al cliente en el centro y a la hora de utilizar ese Big Data, hacerlo de una manera, por uno, de aporte valor al cliente y por otro lado de una manera tremendamente cuidadosa, cuidando la privacidad del cliente y asegurando que se hace en beneficio del cliente. Yo creo que el rol está en responder bien al cliente y saber dar lo que quiere aportándole valor de una manera simple, cosa que a veces es verdad que en muchos momentos no hemos hecho bien. Por eso de que las llamadas ya son muy gratis y todo este rollo y tal, yo me pregunto, nadie acaba de ser disruptivo en telefonía, ¿qué pasa si algún Big Player decide que saca una aplicación como WhatsApp? La que ya no cobra. Hablamos, mensajeamos, pero no cobramos. Resulta que el rol te dice que va a gestar y a partir de aquí vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, esto cada vez está empezando a pasar. De hecho, los operadores cada vez más en nuestra propuesta de valor y ponemos la voz prácticamente de manera digitada, porque yo creo que el consumidor cada vez lo que demanda es una positividad mejor y poder conectarse en internet de manera fácil y prácticamente ya lo hace en medio de sus tarifas. Yo creo que lo que tienes es que está muy pegado con un ritmo que está pasando y sobre todo asegurarte que la experiencia queda bien sencilla. Muchas veces nosotros nos hemos complicado en la forma en la que damos nuestros servicios. Yo creo que estamos aprendiendo y estamos avanzando. Hay una reflexión interesante sobre saber si el dato tiene más valor que el propio producto. Yo creo que esto nos atemoriza a todos de alguna manera de lo que puede hacer Facebook o Apple o las grandes, que son las grandes agregadoras de datos. Lo que nos asusta al resto de compañías para competencias que con esos datos en realidad hoy pueden ser un buscador, pero mañana puede ser un coche. Y pasado puede ser fibra óptica de alta velocidad, como hace Google. O puede ser un banco, no, porque contiene todos nuestros datos y con dos keys podríamos tener una cuenta abierta. Muy probablemente no. Y eso es mucho más simple que todo un banco se genera. Por eso es quizás un problema. Vale, vea. Vosotros, desde el punto de vista de negocio, competís... ¿Con todos? ¿Con todos? Claro, competís con Mediamar. Cuando vendéis electrodomésticos, competís con Amazon. Asi nada con Amazon, que no solo vendremos cinco o seis veces, ¿no? Y sin embargo, vosotros, probablemente, sois la marca que está más pegada a los creadores de contenido. Habéis vendido los libros desde el principio, por cual estáis muy cerca de los editoriales, de los editores, del contenido, habéis vendido vídeos, habéis vendido música... Sí, también. Habéis vendido música, gracias a Dios, yo os he comprado de la zona. ¿Cómo ves el destacado de FNAC? ¿Aquí en adelante? Bueno, FNAC se está transformando, obviamente, porque vive en la tormenta perfecta. Es decir, categorías como la música o el cine caen a lo único dígito, no caen a FNAC, sino que caen en su sector, porque el sector se está digitalizando y se está transformando, ¿no? Desde luego, sí, tengo que decir quién es el competidor de FNAC hoy en día, que es Amazon. No es ni el Corte Inglés, ni es Mediamar, es Amazon. Y lo es para todos los retailers. Está transformando el mundo, no solo de mi sector, sino de todos los sectores. Y ya hemos visto que venden ropa, pero venden lechugas y venden absolutamente todo, ¿no? O sea, realmente, Amazon es el competidor que nos está haciendo a todos que nos transformemos. Y eso es bueno. ¿Cómo compite FNAC en un mundo como este, en el que estamos? Fundamentalmente para nosotros es cómo invertir en experiencias. Nosotros lo que queremos es que cualquier persona que entre en una tienda FNAC sienta una experiencia diferente. Y por eso nuestras tiendas cuestan prácticamente hacerlas el doble de lo que le puede costar a la competencia. Notar un fórum donde puedan venir todos los artistas nacionales e internacionales a presentar sus proyectos cuesta dinero. Tener cafeterías cuesta dinero. Tener exposiciones fotográficas cuesta dinero. Todo eso es por lo que realmente FNAC apuesta. Es decir, nosotros estamos mirando el 20% de nuestra mejor superficie comercial por la que cualquier marca se pegaría por tener ahí su producto. En lo que nosotros llamamos zonas de confort. Que es simplemente para que la gente se sienta a leer un libro o escuchar música que pueda traer de casa, ¿no? Que esté comprando en FNAC. Y en tener esa misma experiencia en el entorno online, ¿no? Porque al final lo que se trata es que el cliente tenga una experiencia global. Y para eso el contenido es el rey. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos la inmensa suerte de que generamos inmensas cantidades de contenido todos los días. Porque estamos muy cercanos a los generadores de contenido. Y tenemos que seleccionar qué contenido ponemos a disposición del cliente. Pero el contenido, lo que nosotros sacamos todos los días, es lo que hace que la gente realmente se acerque a FNAC porque generamos un contenido diferencial. Esa es la gran apuesta de la marca. Generar experiencias en el entorno online a través de todo lo que hacemos y a través del expertise de nuestros propios empleados que son también grandes generadores de contenido. Es un modelo más mixto, ¿no? Como dice McKinsey, no. McKinsey se anuncia que en 2020 todavía, nada más y nada menos, el 20% de las compras en Internet alrededor del mundo se van a producir en Internet. A través de e-commerce. El 80% de las ventas se van a seguir produciendo en el punto de venta. Bueno, es que en España el 10% solo se produjo online. En países como Francia están ya a medio del 20%, pero en España todavía el 10% solo compra online y el 90% compra no. Es un tema muy cultural, aunque el 88% de los consumidores españoles hacen rojo. Es decir, primero chequean qué hay en el entorno online y después van a una tienda. Eso significa que hoy en día, si no estás en el entorno online, no existes para un consumidor, aunque luego vayan a tu tienda. Por lo tanto, la gran ventaja de esta ciudad en Afnaz es poder trabajar con los consumidores. Interesante. Modelo visto también. Todavía queda mucho por recuerdo. Interesante. Muy de acuerdo con eso también. Fernando, vosotros en los seguros. Los seguros, uno de los sectores más un día hecho ahí, ¿no? Siempre innovando, con muchísima competencia, pero desde el punto de vista digital, normalmente los más desarrollados conjuntamente con la banca, conjuntamente con los viajes y conjuntamente con el retail en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo y en cuanto a innovación. Bueno, mi pregunta para ti va en dos áreas, ¿no? En cómo es aplicable en la innovación de vuestro modelo o no. Hay una línea clarísima, básica, que tiene que ver con el consumo por uso. Entonces, aseguráis activos, también personas, pero fundamentalmente activos, los aseguráis por un año. La cuestión es que ese activo está en movimiento un 20% del año. Entiendo que la tecnología ahora nos oposiciona, nos dice dónde estamos, lo que hacemos, lo que nos movemos. Y nos puede decir cuándo se está utilizando o no. ¿Por qué he de pagar por un seguro cuando mi coche no se está moviendo? Eso, por primer lugar. Con lo cual, ¿cómo va a afectar la innovación en vuestro modelo de negocio? Y suplica que va a tener que trabajar. Y luego, por otro lado, está la figura del intermediador. No soy muy creyente todavía en que estamos en un proceso de innovación y de desarrollo digital, o de desarrollo tecnológico, porque lo que hablaba antes con MEA, si en el 2020, aquí se dice, no sé que es como Dios, que el 20% de las compras van a ser digitales y el 80% no, está claro que todavía tenemos que tener un ojo en la parte no digital. Porque si es un creyente digital como soy, es el que cambia a transformar compañías. ¿Qué pasa con los intermediadores? Efectivamente, por empezar por la primera, son dos grandes retos con los que nos enfrentamos sectores como nuestro. Como bien decía, es un sector que siempre está en los seguros, en la vanguardia, en la tecnología, etc. Pero también tenemos un componente tradicional muy grande, en el que tenemos seguridad, tenemos confianza. A la hora de comprar seguridad, es verdad que la gente sí tiene esa intención de estar todo lo cubierto que pueda estar. Entonces, todos los modelos vinculados a la rendición, la gente pone de momento frenos, habrá que ver cómo van las nuevas generaciones, pero es verdad que pone frenos y todos somos cuidados a los límites limitados de llamadas, somos muy cuidados a esas tarifas planas. En el caso de los seguros, más aún, toda la parte de los telemáticos que se llaman, el medir cómo estás conduciendo es una cosa que de momento el consumidor mira con cierto recelo. Igualmente tenemos que ir hacia ahí, porque por un lado nos ayudará a las compañías a registrar mejor el riesgo y por otro nos podrá ayudar en un sector que indudablemente siempre pida el precio hacia arriba a dar un mejor precio y a asegurar lo que realmente es el riesgo que estás cumpliendo. En cuanto a los intermediarios, como hablábamos antes, en nuestro caso, en nuestro apellido es directa. Hacemos una compañía que ya desde el origen prescindíamos de ese intermediario y cuando antes ponían la diapositiva con todos los intermediarios que hay en el proceso digital ahora mismo, donde cada uno de ellos evidentemente aporta algo, pero a cambio exige una comisión. Los que tradicionalmente hemos ido directamente al cliente, nos cuesta entrar en ese mundo con tanta intermediación. y más aún cuando venimos de 3.000.000 intermediarios, tal vez que te daba esa confianza en el mundo con el mundo de los seguros. Ahora tenemos el reto de los comparadores, de los comparadores de seguros. Bueno, pues depende de la marca para la que estés trabajando, te aporta un valor mayor o menor. Lo he cumplido en los dos lados y podría haber un montón de cosas. Dejame meter un poco en discusión en el debate. A mí me da miedo si soy muy digital. ¿Qué voy a decir por qué? Porque antes de que coja el coche a Rafael, que hemos visto antes, es súper maletado, más tú con los datos, más yo que me gusta poner un poco, le creo que es esto en Alemania y es verdad que estemos en España y que aquí el gobierno nos limita a todo, porque somos todos niños que no nos enteramos. Entonces estamos en una velocidad que no vamos siempre, a veces en radar, entonces tal, si tú vas a saber todos los datos, porque si eres muy digital, que es un poco el tema del debate, vas a tener esos datos con un coche tan chulo como los que vende Rafael, a mí sí me da un poco, me preocupa como consumidor. Es decir, no quiero afínate, estamos hablando de cuándo digital somos, hacia dónde vamos, pero a veces ahí va a ser el consumidor que va a decir, bueno, tampoco quiero que sea demasiado digital y te vas con mis datos, ¿no? Que es un poco el tema que dijimos antes de Apple, que se ha separado al final, que no funcionaba la negociación de hacer un coche para conseguir el único Mercedes-Benz, y que los datos también, eso sí preocupa, me preocupa como el consumidor. Yo quiero que las marcas estéis pendientes de nosotros y cuando hablamos por Twitter que contestéis, que a veces lo hacéis bien, a veces no lo hacéis bien, pero aquí contigo el tema un poco te pone. Sí, no, sin dudar de eso de las maneras, es decir, bueno, yo contrato mi seguro contigo, ¿qué más tránsito luego yo cómo conduzca? Ya, está bien, está muy rápido, hasta hoy voy a subir al mismo precio. Puede pasar, va a pasar todo eso, para que veáis que el digital no va a ser todo positivo tampoco, y el padre que quiere poner el cachacito para saber cómo conduce el hijo, y dónde está, y a qué hora... Ya el otro día, Gartulo, no, con esta narices bien, eso está, no ha venido, toman a la cara. Gartulo, ya nos dice que ya vemos en la red, tú si nada, pues si tú volvamos con un arco y la yazdura ha llegado conmigo y vamos a promover la hemoda la estallana y se cañeron todo esto, todas las hojitas del arco, lo ponen ya con un fin o más psicológico, tal decir que están bien, que el gobierno, las marcas digitales, o Bidata, nos nos quieran decir lo que vamos a hacer, pero al final vamos a estar agonviados, los usuarios, ¿no? Olorlenses, así, ¿no? A ver, yo no creo, a ver, yo, si me permites, yo no creo que te cuento de todo bien, a ver, yo creo que mira, si vuelvo a Google, yo me acuerdo cuando, nos llevamos muchos años en esto, cuando teníamos los correos de San Enel y todos estos rollos, con Modem y toda esta onda, y de repente aparece Google, y que pagábamos con tener estos correos electrónicos, estos ISPs, estos correos de servicios y tal, y de repente llegan unos pagos que se llama Google y que me lleva a dar correo gratis. ¿Me voy a tener que pagar por el correo? No, me van a dar un servicio gratuito. Ah, genial. ¿Qué había que tener que devolver a cambio? Bueno, unos ratillos. ¿Verdad? ¿De verdad? Total. Correo gratis. Pero esto quiero decir, esta es Gini-Yang, ¿no? Es decir, va con una parte que es realmente interesante y buena, pues nos va a permitir hacer determinado tipo de cosas, nos van a grabar antes los chicos del BMW, ¿no? El coche va a conducir solo, te va a llamar una arquilada fantástica para ver la campaña de publicidad como la tienes y soltas el volante y todo esto. Pero la parte ya de todo esto va a ser que el coche va a tener que conocer todos tus datos, porque si no, no va a poder hacer todo eso. Por lo cual, si quieres conducir en pelotas, con las manos de los cristales y escuchando a Mozart, va a tener que conocer hasta la talla de tu pies, o no conocer la talla de otros sitios, ¿no? Entonces, creo que al final va a ser como muy voluntario todo, ¿no? Y luego, otra cosa, los marcas, hablan de hijita, el caso, por ejemplo, de la FENAC, ¿no? La profesión de Castellana, la FENAC no puede mandar un vendedor, ya no sé que no es culpa de la tienda porque está aquí, pero no puede ser que un vendedor me diga cuando yo voy a la tienda de ellos con prisa, porque tengo un evento en Costa Rica y que os ha grabado en Costa Rica, que quiero una mía pequeña en Costa Rica. Y diciendo, yo no tengo pequeña, digo, pues queda Amazon, me la atienden y me la mandan al día siguiente, pues vete a Amazon. Eso no puede ser, eso no es el digital. Digo, estamos aquí en una mesa, ¿cuán digitales somos o qué poco digitales somos? Ya sé que lo he disparado, ese es interesante, ya no va a pasar más, pero por eso digo, vete a descuentra cualquier otro día, cuando cogemos el vuelo de otro el proceso, el 22.0, el domingo por la noche. Media hora, ¿no? 30 minutos de retraso, ahí está la compañera, les mando el tweet, les digo, bueno, 30 minutos, la vuelo de 25 es mucho, ¿no? Y luego también les digo, y encima no había cena, ¿no? Porque como estáis siempre con las turbulencias, ponéis la dulcecita y ya no hay ni cena ni leche, no hay garrito. No, es que claro, estoy en el piloto apuesto de su presida, vamos a mover tanto el avión un poquito. Y no son ni capaces de contestar, para Julio es nada, y luego de contestar, que pongas, como era, que le mandes un directo, que pongas en su página las, las, es decir, un poquito las cosas que tengas. No, es que esa no es la idea, chicos, es que no estoy cogiendo, entonces la idea, no soy muy digital, la idea es un poco hablar conmigo, es de Google, y este no detalle, a lo mejor, no sé, en el próximo viaje, no sé, que ahí te das cuenta que todavía falta un poco de, en cuanto a digital y a usuario, ¿no? Que es un poco, que también tenemos que hablar aquí, no están de seguro, no sé si lo que es igual, lo que estáis haciendo mucho mejor que toda esta gente que estoy nombrando, pero aquí falta algo, ¿no? Lo que dices del tema de los seguros, yo creo que lo digital tiene un hecho muy importante y es, porque se adapta, o sea, que cada uno realmente me entienda para mí, que de verdad me está construyendo, entonces, correr, que está muy bien, que si no quiere poder correr, que no le mida la mitad de todo, pero lo normal es que el que no corre y tiene un menor riesgo de accidente, paga bien, por seguro, entonces, al final, yo creo que lo bueno de este tipo de mediciones, que creo que luego, de verdad, que hay que contar a nivel de privacidad y demás, que aunque no pasen una tremenda raya, es que, de verdad, el consumidor empieza a ser transparente, o más bien, las marcas, los límites, que están transparentes, porque si tú quieres ir a los otros colores, estás en un lugar, pero primero, tienes una probabilidad mucho más alta, y además, eso impacta de forma financiera a la compañía y al resto de clientes que están pagando, más con el índice de siniestralidad que te puede estar, la generaliza la compañía y al resto de clientes. ¿Y si mi cepillo de clientes está conectado en tu base altos y te das cuenta que no es mi cepillo muy bien o bien, pues, lo que es un poco vago, también, o sea, aquí la agencia de seguro y seguro de clientes, te la voy a subir, lo mismo, entonces, ¿qué? ¿Tenía? 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 ¿Tenía que llegan a darme una paga para darme un par de procuración? Pero, ¿claro? ¿Tenía que ir a no ser un par de procuración? Dime, ¿qué estamos? Estamos, ya no se he tratado a... hablar tan poco. ¡Jajaja! ¿Eno, le siento lo que digo? Sí, sí, sí. Bueno, para Pablo nace. Claro, ¿no? O sea, el negocio de Pablo no será fundamental, comprar, los usuarios en supermercados, ¿no? ¿Oftrait y el pondrait que es consumir en los outlets, ¿no? El pondrait, que no es pondre online sino el pondrait en el lugar. Bueno, es difícil saber cómo se vincula eso al negocio, todos los negocios de venta bastante interesados. Es una cosa, lo tenemos chungo. Lo tenemos chungo, pero lo tenemos chungo todo el sector. Al final nosotros trabajamos para un consumidor, trabajamos para un consumidor al final pero tenemos una intermediación enorme y todos los impactos publicitarios o todo el contenido que nosotros enviamos pues de alguna manera siempre tenemos que buscar cómo impacta directamente el negocio pero el impacto directo no existe. Pero sí existe gracias a la transformación o por lo menos nos estamos acercando. Por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer? Digitalizando el canal. Entonces coges el momento de fiesta y la gente está tomándose sus copas y puedes hacer una captura de datos. ¿Cómo puedes hacer esta captura de datos? Pues pones un wifi. Si aportas un valor en la discoteca, la gente no quiere consumir sus datos, tú pones un wifi con este wifi. Están entregando parte de sus datos. Hay un intercambio beneficioso para ambos y ya yo sé más o menos cómo comienzas a comportarte. Cuando sé cómo te comportas puedo incentivar tu consumo. ¿Cómo lo hago? Pues sé que vas a teatro Barceló todos los sábados. Oye, pues después del tercer sábado que vas a teatro Barceló, pues te puedo poner un dos por uno. Y de alguna manera ya empiezo no solo a incentivar y impactar mi negocio, sino que también te estoy dando agua. Tienes que estar recibiendo beneficios. En ningún momento también esto va de coger los datos de todo el mundo y tenerlos para mí y beneficiarlo solo yo. Si no, que tiene que ser un intercambio. Porque si dejas de pensar que lo consumidas en el centro, pues entonces estás perdido. Tenemos que hablar de Smart Data. No es Big Data por Data por tener mucha información. Sino que tenemos que hablar de cómo esta data es sancionable, cómo le das un beneficio al usuario y cómo creas una relación a largo plazo. Entonces, a partir de allí, sí, lo tenemos chupo. Pero está en alguna instancia o de cosas como la digitalización de los canales, el Moctre, y también hay otros curiosos que podemos hacer, que nos permiten avanzar y estrechar una relación con el consumidor. Entonces, ¿difícil? Sí. ¿Estamos haciendo los sillas? También. ¿Qué tal? 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 Bueno, pues se ha acabado el tiempo. Espero que ya no haya sido lo que se ha acabado nosotros, que ya no lo he estado en la silla y que disfrutéis ahora los camaradas de la escala. 40, 40, 40, 40. Por eso, Juan, hay un dato especial en la camina, así que aprovechando...